Música Seguimos con las informaciones en las de hoy con José Disla En Nagua, provincia María Trinidad Sánchez Las banqueras estaban protestando en contra de Banca Lotedón Dicen ellas que ahora le quieren cambiar el horario laboral Y por eso están denunciando la siguiente situación Estamos en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez Joven, ¿a qué se debe este encuentro que ustedes tienen aquí en el día de hoy? Porque, buenas tardes en primer lugar Mi nombre es Lisbeth, trabajo en la compañía Lotodón Ellos no quieren implantar La empresa Lotodón no quiere implantar un horario De 7 de la mañana A 9 de la noche No estamos de acuerdo porque nuestro contrato De la que estamos en el turno de la mañana Dice de 8 de la mañana a 2 y media Entonces ahora no quieren implantar un nuevo horario Que no estamos de acuerdo por tal razón Segundo, tengamos niños que llevamos a la escuela A las 7 de la mañana no nos lo van a recibir Cuando a veces son las 7 y media de la mañana Y todavía no hay profesores No lo podemos dejar solo en el centro Segunda, no tenemos seguro para los niños Solamente para nosotras ¿Cómo es que nosotros vamos a estar asistiendo a una clínica Y los niños llevándolos allí a un hospital público Donde tengamos que durar hasta una hora Para que nos lo atiendan con un dolor Y a veces hasta más Porque los doctores nunca están disponibles Otra El sueldo Es el sueldo más mínimo que puede haber en una empresa Que no es una empresa baja Una empresa baja Es una empresa media Ok Los domingos No quieren poner desde 7 de la mañana a 7 de la noche Eso no es justo El contrato El contrato dice Que es desde 6 Desde 8 de la mañana A 6 y 15 de la tarde No tenemos baño No tenemos baño Muchas nos hemos enfermado por estar aguantando la orina Que nos da mal de orina Que nos da dolor Nos da infección Porque la orina no se puede aguantar No tenemos agua No tenemos agua para limpiar la banca Tenemos que salir donde un vecino Que nos dé un cubo de agua No tenemos día libre No tenemos día libre Ni uno Ni un día libre tengamos Nada de eso Entonces ellos quieren exigir Pero no quieren cumplir Ellos no quieren cumplir con su rol de empresa Y eso no es justo Y nos quieren obligar Casi obligarnos A que vendamos una lotería Donde si el cliente no quiere Y está impuesto a jugar su lotería tradicional Aquí nadie está obligado a jugar lo que ellos quieran Cada quien juega lo que le dé su gana Ok Ellos llegan a la agencia Uno le dice Ah no tú Mira Tata el jugada Tú juega eso Tal vez te saques Etcétera Ok Si ellos no quieren ya Hay muchos que me han dicho a mí No yo no juego eso Es una mentira ¿Y qué quieren? Que yo agarre una pistola y se la ponga No eso no es justo Y no estamos de acuerdo ninguna No estamos de acuerdo ninguna Queremos nuestro día libre Queremos nuestro suerdo Queremos los niños en el seguro Y no aceptamos ese nuevo horario Hoy en día ¿Y la empresa? ¿Qué le dice la empresa a ustedes? La empresa lo único que dice es que ese horario vino de fuertes altas, o sea, de nuestro jefe, de nuestro superior, que ellos no pueden hacer nada. Entonces, nosotras ninguna aceptamos eso. O nos ponen nuestro horario, que dicen el contrato, o que nos cancelen a todas y punto. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Y no es lo seguro. Si nos van a dejar en la empresa, que nos regalen otro seguro, que nadie está dispuesto a trabajar para uno solo estar. ¿Eh? Y la dieta también, que quieren que uno tenga que vender. Uno tiene que vender, para poder dar la dieta de los domingos, uno tiene que vender un mínimo de, yo creo que son $1.700 o $3.000 pesos, algo así, para poder dárselo. Y la dieta es algo que es obligatorio. Si no, ellos no se la dan la dieta. No, si no, el dinero que ellos dicen, no, no la dan, que no salimos. Y hay que cerrarle justamente a las 6 y 15. A las 6 y 15. Si se te presenta algo, que tú te enfermas o algo, y ellos no se comunican en la central. Por ejemplo, tú le tiras al supervisor, mira, yo estoy en la clínica, pero te llama el cobrador. ¿Por qué te la van a cerrar? Porque no se saben comunicar en la empresa. Ninguno se comunican, ninguno. Tú llamas a la supervisor, mira, yo estoy en la clínica, le mando a la constancia, pero te llame el otro supervisor, el segundo supervisor, que por qué tú cerraste la banca. Tienen que comunicarse como empresa que son. No a la reforma lo te doy. Insólito lo que le ocurrió a dos hombres en esta ciudad de Santiago. Fueron a la Valerio, buscaron el servicio de tres mujeres, tres trabajadoras sexuales, le pagaron 7 mil pesos para amanecer con ellas, pero cuando amanecieron habían hecho de todo. Imagínese usted, se despertaron que estas mujeres supuestamente le habían llevado todo. No se lo llevaron a ellos porque no pudieron cargar. Sin embargo, ellos se presentaron a la policía a denunciar la siguiente situación. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó, hermano mío? ¿Qué fue lo que le hicieron a tu amigo? Llevamos a una muchacha ahí a la cabana de Barranquita. Tres muchachas de la Valerio ahí. Estoy ahí con el teléfono de la Valerio. Todo el mundo la conoce. Verás ahí, me está en su personal. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando usted lleva a la muchacha, ¿qué pasó? Se nos mandaron a las 7 y media de la mañana nosotros de la cabana, que se iban, que se iban, y nosotros iban yo para su casa y yo que se iban. Y fue que les robaron la cadena al amigo mío. ¿En cuánto está valorada la cadena? En unos 70 mil, 80 mil pesos. ¿Qué más les robaron? Llevamos a 9 mil dólares, 9 mil pesos en efectivo y como 150 dólares. ¿Cómo? Y como 2 mil 50 dólares. ¿A qué hora entraron ustedes a esa cabana con esa mujer? A las 4 de la mañana. ¿Y a qué hora se dan cuenta de qué ha pasado esto? A las 6 años. ¿A quiénes acusan ustedes? A estas dos mujeres que están aquí. ¿El video? ¿Qué se ve en el video? A los tipos de la cabana. A uno de los trabajadores en la cabana. O a uno de los trabajadores en la cabana. ¿Qué tú le dirías? qué tú le diría a la gente que va a estos lugares que le diría eso no son cosas de uno visitar la nunca navidad porque si no tiene seguridad no no puede pagar lo de uno como uno lo paga no hay más entonces para qué existe y la mujer le llegaron a cobrar a usted claro que si le pagamos su cuarto en la imagen cuánto le cobraron ella le dimos siete mil pesos para para las tres para las tres y nos robaron 9000 pesos efectivos y como como 1500 dólares y una cadena que cuesta como ochenta mil pesos pero y la gerencia que dice de eso no entienden detalles ninguno yo fui a los tres ya buscáis datos de él y de cámaras en el nombre tuyo a otra situación que estamos dando seguimiento es ayer no decían que una menor de 12 años de edad estaba desaparecida en la zona sur roberto reyes el reportero de jose gutiérrez y nuestro compañero de trabajo estuvo haciendo un recorrido con los familiares gracias a dios fue encontrada sana y salva hablan los padres habla la menor de edad y le van a explicar cómo se desarrollaron los hechos no conozco que no llegué aquí a la casa pero no fuese a mi madre yo lo veo que no se va a hacer mucho y fue en la cancha después acá que yo venía a comer y como yo soy chévere con todo el mundo y saludo a todo el mundo los saludé me saludan a mí todo el mundo entonces que tú dices que cuando tienes problemas con tu mamá qué tipo de problemas tú tienes con tu mamá que ella no discute porque yo sé que yo no soy la mujer de ninguna tampoco pero tú haces cosas que no ella no ella no le gusta ella usted o me habla más o me da tú tenés que tratar de llevarte a ella que los consejos que ella te da porque el portugués era una niña de 12 años entonces este muchacho que te hizo tú dices que hay que ustedes estaban solo en una casa y no pasó nada no tuvieron ningún tipo de relación contigo ni necesito ni obligó a nada besitos y solamente esto está segura concierto de eso solamente estaban ustedes dos no había nadie más lo que dicen que ustedes lo vieron entraron entraron a un monte pero que eso fue hace mucho ya no fue ahora con que le dieron que a mí me están contando aquí que con el time bike y con el time mike y carita y eran ni que más no eso fue hace mucho ya eso era lo que estaban detenidos entonces cuántas veces tú has salido de tu casa te has perdido así unas seis seis veces y qué tiempo tú has durado fuera de tu casa a veces llevo una nochecita y llegando a madrugada pero después vuelvo tú te comunicas con tu madre cuando tú sales y no me sé el número de él porque ya que mi teléfono entonces que tú le dirías a tu madre a tu abuelo a tu familia que en el día de ayer estaban buscándote junto a nosotros hasta por los montes que tú le dirías a ellos vamos a una breve pausa comercial no cambies de canal porque cuando regresemos hay más informaciones en las de hoy con jose disla y y y y y y y y